La Marvel Legends definitiva del traje oscuro y dorado de Spider-Man, tal como se lo vio en Spider-Man No Way Home, es la de la Way de la Buff de Armadillo, que va a salir entre diciembre del 2021 y principios del 2022. Esta figura trae un par de manos extra. La figura es un repintado de la figura de Spider-Man de la Way de la Buff de Molten Man, pero con un pintado muchísimo mejor, que hace destacar mucho a esta figura.